bienvenidos a h origami en esta ocasión vamos a hacer una rana de papel para lo cual nosotros necesitamos una hoja de papel tipo A4 por ejemplo y vamos a empezar dividiéndolo a la mitad de esta forma ahora vamos a llevar esta arista hacia en medio y esta arista también y vamos a trazar un doblez en toda esta arista y vamos a cortar por acá ahora que lo tenemos así vamos a trazar un doblez de acá a acá y de este punto hasta este otro punto ahora vamos a trazar un doblez Acá en medio y acá en medio. Y lo tenemos de esta manera. Ahora vamos a llevar esto hacia en medio, de esta manera. Acá hacemos lo mismo, estos puntos hacia en medio. Y lo tenemos de esta forma. Ahora vamos a llevar esta esquina hasta esta esquina. Y acá también. Ahora vamos a llevar esto de esta manera, que nos quede solo así. Y vamos a doblar esta arista, hacia en medio. Acá. Pasamos estos pies para acá. Este también. Y hacemos lo mismo con este lado. Lo vamos a tener de esta forma. Ahora vamos a llevar esta esquina hasta este punto de en medio. Y vamos a doblar esto. Hacia acá. Ahora que lo tenemos así. Vamos a llevar esta arista hacia acá. Y acá de este lado hacemos lo mismo. Acá también. Y nos queda de esta forma. Ahora vamos a doblar hacia acá. Y nuevamente. Hacia acá. Y nuevamente. De esta forma nosotros hemos hecho una rama de papel. que puede saltar. Que puede saltar. Espero les haya gustado. Y nos vemos en un siguiente video en H-Origami.